Los cascos de motociclista se caducan. Armarte de un equipo de motociclista puede ser un poco caro. Si estás pensando en comprarte un casco, esto es lo que no tienes que hacer. Mi querida mariposa de barrio, cuando eres primerizo en el mundo de las motos, mucha gente no tiene ni idea de qué onda con los cascos y se dejan llevar por los que les dan en las agencias, como este tipo de casco o este tipo de cascos. Y ahora, calmantes Montes, no es que esté mal, pero todos los cascos, así como las motocicletas, cumplen con objetivos para lo que tú lo quieras o lo que tú lo necesites. Por ejemplo, estos cascos que están apareciendo en este momento son cascos que cumplen con la función para un deporte, como es el motocross, los circuitos como la MotoGP o algún estilo de motociclismo, como el estilo vintage, clásico, chopper, entre otros. Entonces, ¿qué es lo que tienes que saber antes de seleccionar el casco que te va a acompañar? Ahora, si tú dices, no hombre, pues eso no queda para mí, yo quiero el casco para mi día a día. Pues ahí te va. Los cascos del día a día pueden ser como todos estos que están apareciendo en pantalla. Primero, los cascos tienen fecha de caducidad. Y la fecha de caducidad, vaya, no es como un bote de yogur que tienes en el refrigerador y que se va a vencer en 15 o 20 días. Sin embargo, sí, el fabricante está obligado a colocar la fecha en la que se fabricó ese casco. A partir de esa fecha, tú vas a contar de 5 a 8 años máximo. Sin embargo, tristemente, tengo que decirte que la mayoría de los cascos que se encuentran fuera de las fábricas y fuera de las tiendas muy probablemente ya están caducadísimos y no han llegado ni siquiera a los 5 u 8 años. Porque el siguiente factor que indica que un casco ya se caducó es los golpes. Vamos a poner un ejemplo. Tú te acabas de comprar un casco el día de hoy y lo pusiste en tu motocicleta y te ves súper chulo. Sin embargo, te descuidaste y tu casco se cayó al piso. Y más o menos fue un fregadazo como de un metro de altura. Y lamento decirte que para en ese momento que tu casco se te cayó, ya se caducó. Es decir, ya no es completamente fiel el hecho de que te va a cuidar al momento de un accidente. Porque todos los cascos, al recibir ciertos impactos de diferentes alturas, pueden vencerse los materiales con los que están fabricados. Y eso nos está diciendo que muy probablemente ese casco a la hora de un accidente fuerte ya no te vaya a proteger tanto como lo haría antes de ese golpe. Por eso es muy importante que cuides siempre tu casco. Es muy importante que siempre lo dejes en superficies en las que estés completamente seguro de que no se va a caer. Mira, yo te voy a decir una cosa. En el mundo de las motos existe una superstición de que no tienes que dejar el casco en el suelo. Sin embargo, te voy a decir algo. Yo personalmente prefiero más dejar el casco en el suelo si no tengo una superficie segura donde yo pueda dejar mi casco. Ojo, la superstición es para aquellas personas que sí son supersticiosas. Si tú no lo eres, pues simplemente no hagas caso de ella. Y dos, dejar el casco en el suelo a veces no es tan recomendable porque se le pueden subir bichitos, hormigas, arañas o qué sé yo. Y también se puede llenar de mugre y como es al final algo que te pones en la cabeza pues hay gente como que eso no le gusta tanto. Entonces, cuando yo no encuentro lugares seguros donde puedo dejar mi casco yo prefiero dejarlo en el suelo antes de que se me pueda caer de algún lugar y mi casco se pueda vencer. Eso es algo muy personal. Ya tú decides si lo quieres hacer o no. Ahora entonces, si tú tienes una motocicleta que únicamente utilizas como medio de transporte en la ciudad, es decir, esta te lleva de tu casa al trabajo o la motocicleta es tu fuente de trabajo como es ser repartidor yo te recomiendo que trates de conseguirte un casco integral o un casco abatible. Si tuviera que elegir entre estos dos cascos, yo me inclinaría más por el casco integral. Los cascos integrales son los más seguros del planeta. Güey, pues solo imagínate que las competencias de la MotoGP que van a una velocidad, híjole, que parece que reciben herencia, traen cascos integrales. Ahora, los cascos abatibles también son seguros pero no son 100% fieles a la hora de un impacto bastante fuerte. Resulta ser que los cascos abatibles tienen un sistema para levantar la careta y que tú te puedas comunicar o puedas simplemente recibir el aire fresco en tus cachetes. Ese sistema muchas veces en accidentes de alto impacto puede botarse y hacer que la careta se desprenda y toda tu cara quede expuesta al golpe. Por eso es que no son 100% fieles. Sin embargo, también están dentro de los cascos más seguros del planeta. De ahí entonces, los siguientes cascos que existen son los cascos tipo 3 cuartos que serían como estos de aquí. En lo personal, no los recomiendo tanto. Estos cascos me gustan más para un estilo de motociclismo muy tranquilo como lo serían las motos chopper o las motos clásicas. Ya que ese tipo de motociclismo es de los más seguros y de los que llevan velocidades no tan altas, entonces podríamos decir que vas un poco más seguro con este tipo de cascos. También, los cascos 3 cuartos definitivamente son muy bonitos. Son cascos que te vienen manejando diseños como estos de aquí, en los cuales se utilizan en este estilo de motociclismo. Es más como para verte guapo, para levantar muchachas y llevártelas en la moto, para levantar muchachos y que te los lleves a pasear. O sea, estos cascos meramente es para verte bonita o bonito, nada más. Realmente, como te digo, en lo personal no me gustan tanto porque son cascos que tienen tu cara totalmente expuesta a que una piedra en la carretera te pueda golpear en la cara o que cualquier objeto extraño te vaya a golpear en la cara. Hay algunos de estos diseños que tienen una burbuja protectora. Simplemente es diseño bonito, no más es para verse bonito porque esa burbuja no cumple con las características de seguridad certificadas para decir que sí es completamente segura la burbuja para protegerte de algún golpe. Puede ser, puede ser, ¿verdad? Que a la hora de salir a la carretera te pueda proteger de unos mosquitos no más, pero yo dudo que al momento de que caiga un objeto extraño grande te pueda proteger 100%. Luego tenemos los cascos del estilo motocross. Tienes que saber que el deporte del motocross jala fanáticos para todo. O sea, hasta imagínate que ya hay motocicletas que imitan ser una motocross aunque no lo son 100%. Pues lo mismo sucede con los cascos. Existen este tipo de cascos que no son especialmente de motocross. Los cascos de motocross son como estos de aquí. Si eres muy observador te darás cuenta que no cuentan con una protección en los ojos. Y es que las personas que practican motocross tienen que comprar, además del casco, unos goggles especiales que se adaptan al casco. Tú me preguntarás, ¿pero por qué? Pues es que resulta que cuando están en el motocross y andan en el cerro, ruedan muchas piedras, polvo, palos, una hermana, un tío, un primo, lo que sea. Y eso les pega en la careta. Por lo tanto, se está rasgando y se está raspando constantemente. Los competidores de motocross tienen su casco y diferentes pares de goggles. Entonces, en el mundo de las motos hay muchos fanáticos de varios deportes. Y el motocross pues no se queda atrás. Por eso existen ahora cascos tipo motocross, que imitan ser un casco como los que usan los competidores del motocross, pero con las características para usarlo en el día a día. Y serían como este tipo de cascos. Y ahora, siguiente casco. En lo personal, estos cascos no me encantan tanto. Realmente yo no los recomiendo para nada. Sin embargo, todavía los siguen vendiendo y los siguen fabricando. Tienes que saber que en varios estados de la República Mexicana ya no está permitido circular con este tipo de casco. Es muy probable que en algún estado de la República, si tú lo llegas a portar, te pueda multar un policía por usar ese casco porque ya no está permitido. Este tipo de cascos, en el mundo de las motos le decimos los cascos quitamultas. A mí me gusta decirle el casco vacinica. Tienes que saber que este es el antecesor del antecesor del antecesor del casco. Y es que ahí te va un dato curioso. El motociclismo como tal nace después de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, con los veteranos de la guerra. Todos esos soldados que se habían quedado con esa adrenalina, pues ellos decidieron empezar a reparar motocicletas que se habían utilizado en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, para esto, cuando ellos empezaban a reparar sus motocicletas, a la par utilizaban sus cascos que habían utilizado en la Primera Guerra o en la Segunda Guerra Mundial. Es por eso que el casco vacinica se parece muchísimo a los cascos de guerra. Sin embargo, obviamente todo tiene que ir avanzando y se tienen que ir haciendo nuevos estudios y nuevas tecnologías. Y obviamente se dieron cuenta con el paso del tiempo que solamente cubrir la parte superior de tu cabeza no era suficiente con una moto que alcanzaba 100 kilómetros por hora. Es por eso que esos cascos definitivamente ya no son recomendados. Ahora, tienes que saber que para los cascos hay certificaciones. Existen tres certificaciones que son las más importantes del planeta. La certificación DOT. Esta es una certificación americana. Esta se ha creado en los Estados Unidos. Segunda certificación es europea y se llama EC. Y tercera certificación se llama Sdel y es europea también. Ahora, si me lo preguntas, ¿qué es mejor? En lo personal, tener un casco con certificación DOT original está perfecto. Pero si pudieras tener un casco con doble certificación, sería lo mejor. Hay marcas de cascos que te vienen manejando la doble certificación, que tienen certificación DOT y tienen certificación EC. ¿Esto qué quiere decir? Que prácticamente esta marca de casco mandó su producto a la empresa norteamericana, donde se hacen todas las pruebas para ver si su casco cumple con las normativas de la certificación DOT y así mismo pueda ser aprobado para colocarle la estampa. Y luego, esa misma marca lleva su producto con la empresa que se dedica a hacer la certificación EC para que lo pongan a prueba. Y si pasa todas las pruebas, entonces la certificación EC pone su estampa en esa marca de casco. Y digan que sí, ese casco cumple con sus normativas de esa empresa privada. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya servido la información y en la cajita de comentarios déjame saber qué onda con tu casco. Nos vemos en otro video. Adiós, piojo de perro.